Hoy, perdóname, hoy, por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había oído, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo, que nos invita a la conversión, estén con todos ustedes. La meditación a partir de las siete palabras de Cristo en la cruz nos ayuda a introducirnos en la intencionalidad del Redentor. Su objetivo, con el sacrificio de la cruz, es cumplir la voluntad de Dios Padre que todos los hombres se salven. En la cruz, Jesús muestra que ha salido del Padre para encontrarse con la humanidad y allí llega al colmo de su misión. La encarnación es anuncio de ese cumplimiento. La vida pública es anticipo y la Pascua la realización de la promesa. Esta meditación nos va a permitir recordar cómo la Iglesia debe hacerse eco de la misión del Señor. Máxime, en este tiempo, en este año de cuarentena social, lo que Jesús en la cruz nos da y nos dice, nos llega al corazón para motivarnos a un compromiso concreto en la realidad que vivimos. No podemos quedarnos escondidos ni asustarnos como le sucedió a los discípulos ante el aparente fracaso de su Maestro. Hoy, al experimentar la angustia y los temores ante la pandemia del COVID-19, estas palabras, las de Cristo en la cruz, y su acción redentora nos permiten ir y ver hacia adelante. Les invitamos a escuchar con atención lo que el Señor nos enseña desde su cruz. Les convocamos a poner en práctica esas enseñanzas con los medios de los que disponemos para demostrar que somos una Iglesia en salida que no se encierra ni siente miedo ante la tempestad. Sabemos que Jesús está en medio de nosotros, está en nuestra barca, no duerme. Hoy lo contemplamos aferrado, crucificado en el mástil de esa nave en medio de la tormenta. Y qué tormenta, la de su pasión. Qué mástil, el de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Atravesamos un momento difícil en la humanidad. La humanidad está siendo atacada por el COVID-19. También lo llamamos coronavirus. Muchos enfermos y muertos han sido causados por esta pandemia. Hay interrogantes y hasta cuestionamientos acerca de la presencia de Dios en la creación. En nuestro país, la crisis sanitaria agudiza la dura realidad que estamos padeciendo todos los habitantes de Venezuela. Una nación con grandes riquezas, pero empobrecida por el afán devorador de quienes se olvidaron del bien común del pueblo. Pareciera que las sombras del pecado del mundo pretenden oscurecer la esperanza y la dignidad de los hombres y mujeres de nuestra nación. En medio de esta crisis, ahondada por la pandemia, nos encontramos con dos graves pecados que obstaculizan la buena marcha de quienes quieren transitar las sendas de la justicia y la verdad. Los pecados de la corrupción y la mediocridad. Ambos son pecados sociales. Tres, sumatorias de tantas faltas de muchos. Ambos, cada uno con sus peculiaridades, son el ámbito hoy del mal y del maligno. Constituyen un freno y una especie de barranco que se para. Freno porque aparecen como amenaza para quienes quieren vivir en libertad plena. Sencillamente porque oprimen a quienes aún siendo mayoría son menospreciados porque practican la verdad, el bien. Y son barrancos que buscan atraer y así seducir a muchos para que caigan en sus hondonadas llenas de miserable perdición. Nos enseña el Papa Francisco que la corrupción es muy difícil, casi imposible de subsanar. En el fondo, porque es la opción por el mal, de diversas maneras asumido, con la caricatura de que es así como la persona se autorrealiza. Para muchos, la autoestima incluso pasa por hacer de la corrupción su estilo de vida. Se ha convertido en una anticultura atrayente. La excusa es clara cuando hasta llegan a decir que todo el mundo lo hace, luego yo también. La corrupción tiene diversas expresiones, desde el enriquecimiento ilícito y desaforado hasta el manejo de los bienes públicos o de otros en beneficio solo particular. Desde el narcotráfico hasta el comercio de personas con el aborto, la trata de seres humanos, la esclavitud sexual y pares de contar. Por otro lado, la mediocridad es la actitud de quien se acostumbra a vivir en el conformismo sin reaccionar ante la opresión o ante el menosprecio de la dignidad humana. Es un pecado que también clama al cielo. En él cohabitan los tibios, los indiferentes, los que tienen un falso concepto de esperanza, los que se consideran avispados, los enchufados de cualquier tipo. La mediocridad frena todo desarrollo y toda acción de liberación y es un barranco lleno de recovecos, cuevas y quebraditas seductoras. Allí encuentran refugio quienes se dedican a proponer cambios con un estilo gatopardiano, es decir, cambiar externamente para no cambiar nada en el fondo y conservar lo que se tiene. o a ver quien hace la tarea para luego disfrutar de sus beneficios. Jesús fue víctima de ambas realidades malévolas. Por la corrupción fue condenado en un juicio amañado. Los intereses de las autoridades judías estaban en peligro. Asimismo, las del gobernador romano. Los primeros habían sido descubiertos en su maldad por la predicación del maestro de Galilea. El otro formaba parte de la opresión en forma de orden establecido y fue colocado contra la pared cuando le dijeron que si no condenaba a Jesús no era amigo del César. Uno de los discípulos de Jesús cayó en la tentación y prefirió el esplendor de treinta monedas de plata antes que la lealtad al amigo. La mediocridad también golpeó a Jesús. Quienes se burlaban de él lo hacían como echándole en cara que reaccionara. Si ha salvado a otros que se salve ahora a sí mismo. Si es rey que vengan sus huestes a liberarlo y hacer lo mismo ante los invasores romanos hasta uno de los compañeros de suplicio se atrevió a retarlo exigiéndole que pidiera ayuda a sus ejércitos si de verdad era rey. Ante esa situación Jesús se muestra impotente. Para ello fue crucificado para demostrar que todo lo que había predicado y realizado no tenía sentido. los corruptos y los mediocres aparecían como vencedores. Cansado lleno de dolores y heridas su sangre y sudor se mezclaban con el polvo del camino del cual no había sido limpiado. Se va secando y entonces clama tengo sed. Era lógico había perdido fuerza por la angustia los latigazos los maltratos las heridas y las llagas de pies y manos. Tengo sed y parece pedir un sorbo de agua al menos unas goticas para ver si lograba sanar el ardor de su garganta y por lo menos sentir algo de alivio. Pero en la respuesta a ese clamor se unen la corrupción y la mediocridad un soldado le da a beber vinagre mezclado con otra pócima amarga quien por el poder se cree dueño de la vida del crucificado sale a su encuentro para no calmar su sed sino terminar de secar su garganta. La mediocridad le había llevado a actuar así porque ya daba por descontado que iba a morir y porque ya debía estar fastidiado por lo que estaba allí sucediendo. ¿Cuándo se acabaría esto? habrá dicho el soldado. Ese soldado actuó como estaba acostumbrado a hacerlo. No iba a cambiar ante el dolor y la agonía de uno que estaba siendo menospreciado. Lo mismo sucede hoy. Cristo se encuentra presente en el dolor de tanta gente golpeada por la miseria, por la pobreza y por el desprecio de quienes se consideran grandes. Está presente en tantos migrantes que arrastran en sus pies frustración y desconsuelo. En tantos jóvenes vencidos por la droga y que son fichas de los narcotraficantes. En tantas personas que sufren la trata como si fueran objetos sin valor en tantos padres de familia que no ven por venir para sus hijos. De ellos brota la petición del crucificado Tengo sed. Lo triste es que no reciben el agua que buscan. Les están dando el vinagre del desprecio de los oídos sordos o el ansia de enriquecimiento de quienes comercian con el ser humano o la indiferencia de quienes podrían auxiliarlos o sencillamente la indefensión porque no son considerados seres con dignidad. Este clamor del crucificado vivido hoy en no pocas situaciones contra los seres humanos hace experimentar lo mismo que sintió Jesús en la cruz cuando dijo Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Mucha gente pareciera sentir ante los embates de quienes se creen dueños de la vida y de la sociedad que han sido dejados a un lado por Dios. Hasta parecieran tener razón. Sin embargo la sociedad que experimentan la soledad que experimentan se debe al cerco y al barranco que le colocan quienes con su mediocridad y corrupción quieren prescindir de Dios o buscan manipular para sentirse hasta dominadores del mismo Creador. Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Así exclaman tantos jóvenes sin porvenir debido a la destrucción sistemática de una nación. tantas familias al ver como sus hijos les son arrebatados por la droga la prostitución y la delincuencia tantos hermanos que dejando su tierra van a lugares desconocidos a ver si consiguen un mejor tenor de vida que no hayan en su propio país pero al igual que el crucificado en su soledad no se dan cuenta de que Dios no los ha abandonado es que hay quienes los están aislando del mismo apoyo que el padre le daba a su hijo quien en la cruz hacía entrega de su espíritu en sus manos las palabras del papa francisco el pasado 27 de marzo nos dan una luz para superar esa interrogante que nos golpea a todos Jesús lejos de renegar y renunciar a la cruz terminó abrazándose a ella porque sabía que allí en la soledad a la que había quedado reducido por la culpa de quienes le condenaron por el pecado del mundo allí más que nunca estaba presente el padre Dios lo escuchaba le recibía su entrega le sostenía en esa entrega citemos al papa francisco que dijo estas hermosas palabras abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que sólo el espíritu es capaz de suscitar es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad de fraternidad y de solidaridad en su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar abrazar al señor para abrazar la esperanza esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza hermosas palabras del papa francisco jesús no está del todo aislado y en soledad a los pies de la cruz con el corazón traspasado por la espada de dolor se encuentra maría y la acompaña juan el discípulo amado más bien entonces jesús se preocupa por ella y le dice mujer he ahí a tu hijo jesús la recomienda al nuevo hijo quien representa a la humanidad este la recibió desde entonces lo mismo ha hecho a lo largo de los siglos toda la humanidad la iglesia entera jesús no quiere que ella sienta la soledad que el vive y por eso le da el apoyo y el sostén de juan a la vez juan representa a la humanidad y a la iglesia tampoco se queda solo y abandonado jesús sabe muy bien que maría le cuidará a él a la humanidad a la iglesia y nos da el regalo de su maternidad hijo he ahí a tu madre maría se convierte entonces en madre para todos no con las características de la maternidad biológica su maternidad es espiritual y va mucho más allá de lo que podemos imaginarnos ella se convierte también en imagen de la iglesia madre que engendrará a los hijos de la vida nueva regalo inmenso y sorprendente la soledad de este momento debe ser vista con los ojos de la fe jesús es despreciado por los prepotentes y aunque siente el abandono del padre no está abandonado es el mismo dios padre quien le saciará su sed de amor al recibir su entrega y la soledad compartida con su madre y el discípulo amado hablan desde la respuesta del crucificado del acompañamiento en caridad y en comunión desde aquí podemos contemplar la misión de una iglesia en salida ella fiel a su misión de anunciar el evangelio está lista para ir al encuentro de tantos que gritan tengo sed y no para darle un vinagre amargo sino el agua que salta hasta la vida eterna la iglesia debe seguir saliendo al encuentro de los que se sienten abandonados en el mundo y en Venezuela para darles así el consuelo de su cercanía así entonces podrá dar una respuesta a la interrogante de Cristo repetida por muchos hoy Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? y la iglesia no se encuentra tampoco sumida en soledad está apoyándose en el consuelo de la madre como hija y como hija entonces deberá hacer sentir la intercesión de María a la madre y hacerse eco de aquellas hermosas y esperanzadoras palabras del mártir del Górgota mujer he ahí a tu hijo hijo he ahí a tu madre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves Señor muéveme el verde clavado en una cruz y escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperará lo mismo que te quiero te quisiera muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quieran pues aunque lo que espero no esperará lo mismo que te quiero te quisiera te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo aunque el pecado del mundo se fue abriendo camino en la historia de la humanidad desde la desobediencia de los primeros padres Dios no dejó a un lado al ser humano ya desde la creación él había diseñado un plan de salvación en el fondo la salvación era adquirir la plenitud de la experiencia del paraíso terrenal la serenidad y la intimidad de la comunión entre Dios y su imagen y semejanza el hombre y la mujer esa serenidad esa intimidad esa comunión se rompió por las insidias del maligno y así comenzó la tragedia del pecado con todas sus consecuencias los profetas y los otros escritores sagrados del antiguo testamento fueron anunciando que habría una luz la del Mesías Salvador Dios se fue manifestando en la historia de la humanidad con la intención de hacer ver que de verdad quería su plenitud la plenitud de salvación para la humanidad un ejemplo importante de ello fue el éxodo con la fuerza de su pascua liberadora pero el mejor de todos los ejemplos insólitos ciertamente inédito fue el de la encarnación de su hijo Dios se hizo hombre con un objetivo concreto cumplir la voluntad de Dios que no es otra sino la salvación del mundo Jesús a lo largo de su ministerio público fue anunciando que había llegado para comenzar a cambiar la situación creada por el pecado del hombre llegó y cambió la historia ahora se comenzaba a definir como la plenitud de los tiempos y así anunciaba un nuevo reino de justicia de paz y de amor abría las puertas para hacer sentir la fuerza del amor misericordioso de Dios para ello no solo predicó el perdón sino que lo puso en práctica ese perdón era garantía de que si se podía hacer la transformación interna necesaria en el ser humano para ello Jesús hacía una invitación concreta conviértanse y crean en el evangelio ya que el reino de Dios está presente en la cruz casi al final de lo que muchos considerarían su carrera frustrada de maestro y de guía religioso Jesús retoma con la decisión del buen pastor lo que había anunciado entonces de manera también insólita ante sus torturadores y acusadores no pide clemencia sino que aboca por ellos padre perdónalos porque no saben lo que hacen mientras hubiera podido reaccionar como cualquier otro humano renegando maldiciendo insultando y ofendiendo sus palabras hablan de perdón y en el fondo de misericordia para eso había venido precisamente para hacer realidad el perdón para quitar el pecado del mundo si no lo hubiera hecho quizás no hubiera pasado nada total en su intención estaba el perdonar salvando a la humanidad pero fue fiel en todo momento a su compromiso como hijo de Dios padre unas horas antes había sentido la angustia en Getsemaní ahora al beber el cáliz que le ofrecía el padre lo hacía en sintonía con su contenido padre perdónalos porque no saben lo que hacen es probable que muchos no encontraran significado a esas palabras en aquel momento pero si hubo al menos uno el ladrón que estaba a su derecha crucificado pareciera que en aquellos últimos momentos hubiera entendido la invitación de Jesús a convertirse y se atreve a dar el paso Señor acuérdate de mí cuando estés en el paraíso en el reino y la respuesta no podía ser otra hoy estarás conmigo en el paraíso para eso había venido al mundo el Señor entonces Jesús demuestra que lo del perdón era en serio es en serio no elimina las responsabilidades con las que hay que cambiar pero si hace presente la fuerza del perdón y el cambio que se deduce de él hoy no mañana o dentro de unos días hoy Jesús esa palabra la asocia con su entrega a la pasión ya no hay ayer ni mañana es el hoy de Dios de su entrega y de la apertura al paraíso y no se trata de un mero consuelo el buen ladrón no entrará solo sino de las manos de Jesús hoy conmigo le asegura el crucificado termina así revelándose como el Dios de la vida que vino a buscar a todos para llevarlos al redil de la plenitud del encuentro con el Padre este redil tiene un nombre que fue anunciado en el Salmo 23 tiene un nombre que es el lugar de donde fueron expulsados Adán y Eva el paraíso hoy estarás conmigo en el paraíso hoy el mundo está lleno de oscuridades porque se ha olvidado del perdón y porque ha creado falsos paraísos hoy no faltan quienes se acercan a Jesús como aquel buen ladrón sin temor ni curiosidad sino más bien con la actitud sencilla y abierta de quien se convierte y le vuelven a decir acuérdate la gente de buena voluntad y los miembros de la iglesia deben hacer eco de esas palabras de entonces dar acogida para decir en nombre de Jesús hoy estarás conmigo en el paraíso con su evangelización y con el testimonio de los creyentes y discípulos de Jesús la iglesia se debe acercar a todos sin excepción a quienes están cerca sin haber dejado al Señor a quienes se han ido como el hijo de la parábola el hijo pródigo a quienes han renunciado o han traicionado al Señor a quienes no le conocen y a todos ellos debe abrirle las puertas de su corazón para que sientan la fuerza del perdón que transforma y purifica como lo hizo el padre con su hijo que había retornado a la casa además para que experimenten que no hay trabas ni muros de separación sino que el mensaje de Jesús es claro hoy estarás conmigo en el paraíso el Papa Francisco desde la oración sentida que realizó el pasado 27 de marzo en la plaza de San Pedro parece dibujarnos desde la figura de la tempestad calmada lo que cada uno de nosotros debe tener en mente para alcanzar el perdón y el paraíso dice el Papa tenemos un ancla en su cruz hemos sido salvados tenemos un timón en su cruz hemos sido rescatados tenemos una esperanza en su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor en medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros experimentando la carencia de tantas cosas escuchemos una vez más el anuncio que nos salva ha resucitado y vive a nuestro lado el Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera a mirar aquellos que nos reclaman a potenciar reconocer e incentivar la gracia que nos habita no apaguemos la llama ahumeante que nunca enferma y dejemos que reavive la esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre Cristo Cristo por nosotros por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo cuando contemplamos el crucifijo y vemos a quien está allí clavado podemos sacar una conclusión en Cristo la misión está cumplida muchas veces nos fijamos en algunos íconos que nos iluminan en este sentido el rostro del nazareno de San Pablo la imagen del santo Cristo de la grita la misma del crucifijo de la iglesia de San Marcelo ante el cual el Papa Francisco oró por la humanidad el pasado 27 de marzo al admirar su significado introduciéndonos en el dinamismo que el artista quiso plasmar en su talla podemos decir que escuchamos su palabra todo está cumplido si todo está cumplido ya no hay aliento ya no hay fuerzas ya el corazón no palpita para colmar la escena el soldado lo traspasa con la lanza y brota de su corazón un poco de agua y de sangre todo está cumplido ya no hay vuelta atrás se hace realidad el hoy de Dios que consoló al buen ladrón dándole razón ahora de su esperanza y al contemplar entonces esta escena aparte de las obras del artista de lo que quiso enseñarnos no nos queda sino repetir lo que exclamó aquel centurión romano verdaderamente este era el hijo de Dios todo está cumplido al decirlo se acabó todo y se hizo realidad la ofrenda sacerdotal de la víctima por excelencia en tus manos padre encomiendo mi espíritu el cordero el cordero pascual inmolado para la nueva alianza se coloca en las manos del padre y este lo recibe como ofrenda para restaurar el paraíso para dar inicio a un hoy eterno que se iluminará día después con la gloria de la resurrección la misión se cumple cuando se concreta la entrega de la ofrenda ya no se necesitan machos cabríos ni corderitos estamos ante un nuevo cordero el de Dios el Dios mismo desde su humanidad que entrega su cuerpo para la salvación y que derrama su sangre para sellar la nueva alianza el hoy que Jesús le prometió al buen ladrón se hace realidad todo está cumplido ya que Jesús ha puesto su espíritu en las manos de Dios padre cada uno como miembro de la iglesia al participar de su misión evangelizadora al celebrar los misterios de la fe al poner en práctica la caridad operante siente el imperioso deber de salir al encuentro de los demás será la única manera de que los otros puedan conocer y experimentar las consecuencias de esas palabras de entrega y sello de una nueva creación sin miedo anunciando a tiempo y a destiempo la verdad que libera la iglesia con cada uno de sus miembros debe hablarle al corazón a quienes se han encerrado como decimos en Venezuela se han enconchado en la corrupción y en la mediocridad también para ellos hay la posibilidad de la conversión y de ser bañados por la misericordia de Dios solo tienen que dar el paso ellos deben recibir la invitación a convertirse para poder llegar a compartir la alegría del perdón y de la salvación están llamados a experimentar que lo que les hace hombres nuevos no es el dinero ni la ideología ni el poder autoritario y totalitarista ni el creerse más que los demás que es lo que necesitan la humildad del buen ladrón que se arriesga a pedir un recuerdo para entrar en el reino acuérdate de mí o la de María que calma su dolor con el amor del nuevo hijo representando en ella y en él esa relación de madre con la humanidad de madre con la iglesia la iglesia debe hacerse eco del todo está cumplido para despertar a los corazones dormidos por la tibieza y la mediocridad solo así podrán reaccionar como lo hiciera el centurión romano con su profesión de fe en el hijo de Dios la iglesia debe ayudar a entender que no hay soledad ni hay silencio ensordecedor como lo pretenden experimentar los mediocres Francisco pronunció como ya lo hemos dicho unas palabras hermosas el pasado 27 de marzo así es referencia como bien lo sabemos al episodio de la tempestad calmada pero resuenan llenas de esperanza esas palabras para quienes se han entrampado en su mediocridad y prefieren esconder sus cabezas como lo hace el avestruz en vez de arriesgarse a un camino de conversión nos dice el Papa el comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación no somos autosuficientes solo solos nos hundimos necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida entreguemos nuestros temores para que los venza al igual que los discípulos experimentemos que con él a bordo no se naufraga porque esta es la fuerza de Dios convertir en algo bueno todo lo que nos sucede incluso lo malo él trae serenidad en nuestras tormentas porque con Dios la vida nunca muere y porque la vida nunca muere porque todo está cumplido y el Redentor ha encomendado su espíritu en las manos del Padre por eso hay razones y motivos suficientes para experimentar también lo que escuchó el buen ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso sencillamente porque también siempre se puede escuchar aquella palabra Padre perdónalos porque no saben lo que hacen quienes están sumergidos en la mediocridad grave pecado de nuestro tiempo y aquí presente en Venezuela han de cambiar y no encerrarse como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo hay que vencer la soberbia y la prepotencia para poder experimentar las consecuencias del todo está cumplido la historia no se va a concluir con el descendimiento de Jesús desde la cruz la historia más bien se abre a un futuro real donde el hoy de Dios se lanza a la eternidad y habrá una garantía ya el sepulcro no tiene la laja que lo cierra el sepulcro está vacío porque para terminar de cumplir su misión Jesús resucita y nos nos precede a todos en las Galileas de nuestras existencias Él va siempre adelante para guiarnos con la ayuda de la iglesia hacia los pastos fértiles de la salvación donde compartiremos el banquete del reino Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Pueblo mío que te he hecho en que te he ofendido Respóndeme Pueblo mío Pueblo mío que te he hecho en que te he ofendido Respóndeme yo te he ofendido yo te saqué yo te saqué de Egipto tú preparaste una cruz para tu salvador Pueblo mío Pueblo mío Pueblo mío que te he ofendido que te he ofendido que te he ofendido Respóndeme Te adoramos te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo al llegar al final de esta meditación demos gracias a Dios porque sus palabras iluminan nuestra vida El Papa Francisco en aquella tarde memorable del pasado 27 de marzo nos dijo lo siguiente La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas nuestros proyectos rutinas y prioridades nos muestra como habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras entre comillas incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad Palabras ciertas de Francisco con las cuales podemos concluir la meditación partiendo de las siete palabras del crucificado hoy no podemos dejarnos vencer por la tempestad el Señor está en nuestra propia barca y no va a permitir que nos hundamos o como le sucedió en otra ocasión a los discípulos que al verlo venir en la oscuridad sintieron miedo y la respuesta de Jesús fue directa y clara soy yo no tengan miedo en estos tiempos de la pandemia de esa crisis que pareciera eliminar lo poco que queda de nuestra nación la confianza en Jesús es fuerza liberadora nos toca a nosotros confiar en Él como lo hizo Pedro con sus condiscípulos al preguntar Señor ¿a quién iremos? solo Tú tienes palabras de vida eterna estar con Jesús no significa resignarnos conlleva saber que Él está con nosotros pero a la vez poner nuestro granito de arena tomar nuestra cruz y seguirlo y así hacer realidad el amor fraterno lleno de solidaridad de comprensión paciencia y reconciliación solo así nos podrán reconocer como sus discípulos para ello contamos con la fuerza del Espíritu Santo al conjugar el esfuerzo con la gracia de Dios podremos decir no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza la Semana Santa no termina hoy con el Viernes Santo llegó a su culmen con la Pascua que celebraremos el próximo domingo así celebraremos el triunfo del Cordero de Dios seremos reflejo de la luz del paraíso donde ingresó el buen ladrón fruto del perdón y consecuencia del todo está cumplido desde las palabras pronunciadas por el Crucificado abrámonos de manera permanente a la palabra hecha carne la palabra de salvación para transformarnos y ayudar a otros a dejarse tocar por esa fuente de cambio el Señor Jesús en cuyo nombre actuamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y a María que estuvo a los pies de la cruz a María que estuvo en la gruta de Belén a María que estuvo en la casa de la resurrección con María que está a nuestro alrededor está como intercesora le pedimos escuche nuestra plegaria por nuestro país por el mundo para que sea liberado de esta pandemia por eso decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Misericordia concédeme oh Dios y muéstrame tu inmensa compasión de todo corazón te pido el perdón de mi delito límpiame Señor